Bueno, se supone, suposis to be, que estamos en directo, parece, se supone, a ver si es verdad, a ver si es verdad que se es verdad, a ver, a ver si la verdad reluce por su verdadera naturaleza, a ver si la verdad reluce, sí, venga, parece que sí, parece que sí, parece que sí. Sí, sí, sí. Entonces es un sí. Entonces es un sí. Sí es un sí. Muy bien, qué buen sí. Qué buen sí. ¿A que sí? ¿A que es un sí auténtico? Muy auténtico, no te imaginas qué tan auténtico fue esto. ¿Cómo de auténtico? ¿Cuánta autenticidad tuvo? ¿Nivel de autenticidad? Tres. ¿Solo? De cinco. ¿Lol? Oye, cogiste el este, el... Ah, lo diré. ¿El Overcooked 2? Sí, Pim. Vale, bien, bien. Esta es un show, dice, metieron una nueva diosa y la he querido probar desde hace rato, así que... No, 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 la voy a probar, no tengo ni puta idea de qué va, déjame probar sus habilidades, va, déjame te invito a un grupo, pero voy a probar sus habilidades en mi práctica, porque si no voy a estar perdidísima. Vale, vale, vale. ¿Y cómo se llama? Se llama Morgana Lefei. Morgana. Morgana Lefei. Sí, es ese chame. Aceptar. Novedad hechicera, novedad hechicera oscura, ¿es esta? Es esa, sí. A ver, vamos a entrar a partida rápida y quiero probarla. O sea, bueno, partida de esta de... Sí, en que es... You know what I mean. Ah, vale. A ver. A ver. Una nueva. Sí, creo que le he dado, ¿no? Sí. A ver, déjame la probar. Vamos a probarla. Se llama Morgana Lefei. A ver, es que esta la tengo que poner. Yo no me la puedo coger si te la coges tú, ¿no? No. Lloran. No, no. Era por curiosidad. No, 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 no voy a llorar. Esta vez no lloré. Coja cualquiera allí para entrar. Uno que quieras probar, no sé, la verdad no. Espera, a ver, Morgana. Es que me lo estoy apuntando. Lefei. Uno, pues no lo sé. No lo sé. Morgana Lefei. Lefei, Lefei, Faifa. A ver, entonces. Creo que esa ponencia Lefei. Lefei. Creo. Dice Lefei. Dice Joao. Yo pago el internet solo para ver tus directos. No te lo crees ni tú. A ver. A ver. El Joao. Tienes a todos los huesos esbocados. Lo sé. Para ver. Sí. Para ver los que ya, los que nos tenías maestría era en esto de, bueno, en el filtro y le tenías que dar el dominado. Pero bueno. Totalmente está. Años. Es que no veía el filtro adoradores. No aparecía. Tenías que ir a filtros primero y luego adoradores. No lo sé. No me ha dado tiempo. Bueno, ¿cómo se? Estoy en la tetera muy bien. ¿Tetera? En la tetera. En el engine. Ah. Oye, ¿qué es eso de la tetera? Yo no tengo eso de la tetera. No, es una misión que todavía no hemos podido hacer, así que llora. A ver, necesito ver cómo funcionó esta tita. A ver. ¿Dónde te vas a meter? Yo no me acuerdo de esto. Set level 20. Toma ya. Level 20 a tope. No. A ver, vamos. Su pasiva. Las habilidades de Morgana Lefei marcan a los 10 enemigos y activan el símbolo compartido en su espada que da poder mágico. Cuando su espada conseguía los 5 símbolos, Morgana Lefei se potencia. Gana 2 por 2 de magia y reduce la reactivación de poder agotador en 10 segundos antes de que se agotan los símbolos. Poder mágico, duración, bla, bla, bla. Maestría, sellos. Abotivo, daño mágico, embocón, espada que se estrella, embuida por un sueño. Un sello que se graba en el suelo. Los 10 enemigos cortados quedan marcados. El sello provoca efectos secundarios. Marca de mente inflige miedo a los enemigos. Marca de cuerpo crea un campo ralentizador. Marca de alma genera un señuelo que ataca a los enemigos durante 4 segundos. Sí, ¿no? Ok. Vamos a ver. Esta inflige miedo. Oh, eso es un poco de cooldown. Esto se supone que inflige... Crea un campo ralentizador esto. Oh, ok, ok. Y luego está que genera un señuelo que ataca enemigos por quien sabe cuánto. Ah, ok. Ah, estas son las marcas. Y las marcas quieren... Marcan a los que activan el símbolo de espada que da poder mágico a los espadas que se les da sin potencia. Ok. Bueno, es pasiva que no tengo que estar ahí. ¿Estoy sin mana? Sí. Me das desmanizado. ¿Por qué no tienes ítems imbécil? ¿Y para qué quiero ítems? Pues ese punto ítems para no perder mano al instante, tal vez. Bueno, a ver, siguiente habilidad. Vuelo de dragón. Invocó la aparición de dragón que implica daño y derriba a los enemigos voltados. Un dragón vuelve hacia adelante, infligiendo daño nuevamente y derribando a los enemigos. Aplica marca de espíritu, bla, bla, bla. ¿Cómo? Ah, ok. Simple. Y luego. Sudario de fuego salvaje lineal. Morgana envía un sudario de fuego salvaje que daña a los enemigos y detiene a los 10 enemigos al acotarse. Fuego explote y deja una desmejora de 4 segundos a los enemigos. Mientras, persiste la desmejora de los enemigos que usan una habilidad de movimiento barden y reciben más daño. Gana velocidad de movimiento por usar estabilidad y puede extender la desmejora a los enemigos con ataques básicos discontinuos. Aplica marca de materia. ¿Eso parece OP? ¿Eso suena OP? Uh, eso está OP. A ver, ¿qué pasa si la lanzo pero no golpea a ningún enemigo? ¿Sigo ganando velocidad de movimiento? Sí, siempre que son nuevos, pues... Y bueno, la ulti. Poder agotador. Cono lineal. Morgana se eleva en el aire y consume las marcas de los enemigos. Frente a ella, inflige daño y potencia en sus próximos ataques. Levanta un breve periodo, puede disparar 3 devastadores. Golpes de energía oscura que infligen daño y curan la salud perdida por cada 10 enemigos golpeados. Las marcas consumidas aumentan el ancho de los proyectiles de energía. Las cuestiones posteriores se reducen en un 50%. ¿Tú crees? Ok, entonces digamos que yo hago esto, hago esto y luego hago esto. Y luego agarro y hago esto. Y luego esto. Ah, ok. Creo que la tengo pillada. Ahí está, señorita. Ok, listo, yo ya estoy. He matado a una nena. Nos vamos. Sí, 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 claro. Ok, dale a volver al lobby. Tienes que darle escape y volver al lobby. Y ahorita te vuelve a invitar. Volver al lobby. Lobby, lobby. Jugando con lobby al lobby. ¿Ya está, ya te saliste? Creo que sí. ¿No te ha gustado mi canción? ¿Ves? ¿Estás en el menú? Sí. Ok, ya está, entonces vamos. Jugando con lobby al lobby. ¿Qué mierda es esto que acabo de ver? Pero cuál es el que joder. ¿Cuál es el que? ¿Cuál es el que? No sé, el que es. O sea, ¿dónde ves la skin? ¿Qué has visto de Ina? Zuma. ¿Dónde has visto la nueva skin? ¿Dónde has visto esa nueva skin? Pues en la página principal. A mí no me aparece. ¿Por qué nos cambia todo el rato? ¿Por qué agarré a esta mujer? Ok, bueno, vamos a probar a Morgana. Dios mío, ¿cuál es esa reina? Sí. A ver, vamos a leer su historia porque creo que es del panteón del rey Arturo. Vamos a ver. Se cuentan historias y los aves morbullos del nombre de Morgana Lefei se susurran en arboledas, pueblos y reinos por igual. La oscura hechicera de mala reputación no siempre fue así, y su historia maduró en el gran reino de Camelot. Morgana Lefei vagó por los cortes de Camelot inspirando sombro y atrayendo la mirada a muchos caballeros. En las bibliotecas se la encontró dando clases con su maestro, el mago Merlin. Fue en esos pasillos polvorientos llenos de grimorios, arcanos, tomos y pergaminos llenos de encantamientos, donde aprendió a perfeccionar su talento como hechicera mientras revelaba sus nuevas sendas depoderantes que estaban ocultas. El rey Arturo y Morgana Lefei estrechaban su relación durante su tiempo en Camelot, y se les solía ver de mano en los bailes reales, uno al lado del otro en la sala de guerra discutiendo estrategias y planes de ataque. Sin embargo, había otra persona que no disfrutaba de su estrecha relación. La reina Guinevere acechaba esos mismos pasillos, silenciosa y frustrada por haber sido aparentemente abandonada y olvidada, y ya no puedo leer más. Vale, cerdo, dice Norby. Vale, gracias Norby. Por lo menos yo temprano decirte cerdo. Sí, eso es verdad. Se ha puesto el despertador para decirme cerdo. Sí, sí, se sentía amable hoy. Sí, sí. Nada, estará en el directo de Cata, el cabrón. Oye, ahora que no pienso, no sé qué comprar con esta huella. Y supone que compre. ¿Qué compre? ¿Cómo? Comprar. Ah, bueno, claro, ítems. Ponlo en automático. Bueno, sí, tú. Vamos a ver. Ah, no sé qué elegir la verdad. Eh, vamos a ver. Hay un Loki, hay un Vaca Sura, hay mierdas, hay muchas mierdas. A ver, ¿qué te quiero ver? A ver, ¿qué te quiero ver? Oh, ¿cambiaron el mapa? Uh, me encanta. No, no, esto que es, Dios mío, he puesto nervioso. ¿Por qué qué ha cambiado? No, 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 la atmósfera, no el mapa mapa. La atmósfera, la arena, el mapa normal, la arena nunca va a cambiar. Pero el diseño, la cambiaron. Ah, y eso qué quiere decir. ¿El diseño cambió? A ver. No, no, que te quiero ver. No, no. ¿Qué estás haciendo? No sé por qué siempre les disparo en el culo. ¿Por qué los estás viendo de espaldas? A los bufos. Sí, pero en vez de ponerme delante, siempre los atacó. Porque si tú no estás... Porque si tú no eres el que atacó a algún fuo, a ti no te va a atacar. ¿Qué estás haciendo y sanami? Ah, bueno. ¿Cómo se jugaba esto? No sé jugar a esta tipa, pero vamos a hacerlo. Vamos a fracasar, ¿no? Sí. En fracasos, parte del intento a todos. Así que no hay que protegerse. Uh, el cabrón de lo que escapó. Bueno, hace bastante daño por lo que ve. Uy, se la me la mató bien. Eh, no hay... Oye, al principio está la rota, claro. Eh, sí, todos los dioses que salen siempre terminan rotas, pero no sé por qué te sufren. Oh, mierda. Fue Jamie un tío, pero se hace lo que se puede. Vale. Ahí va, no, se ha muerto. Se dejó de puta. A ver si se lo come a alguien. What the fuck? ¿Mejoraron a...? No tengo nada y no sé dónde estoy. ¿Lol? ¿Mejoraron a Loki? Por eso es parte de una nueva skin. ¿Por qué no mames? No puedo llegar. Dios, no sé cómo ha sobrevivido a eso. Muertos sin más. ¿Cómo? No, nada, estoy preguntándome cosas de esta mujer. ¿Cuánto duran las marcas de la pasiva? Eh... 30 segundos. Nada, no puedo. Es que estaba jugando el de Persona 4 de baile en la mañana y se me tocó esa cáncer. Porque saqué un King Crazy con el Josupe y pues estaba, estaba viendo la buena vida. A mí lo que me gusta es la música de la sauna. Sí, ¿verdad? En esa sauna ha estado Norby. Estás encantado con esa sauna. No, nada. Un infección. ¿Puedo matar a alguien? No, es que me voy a hacer un enemigo asesinado. Un enemigo asesinado. Esto no va a salir. No creo que salga. ¿Me mata? No, sobrevive. Bueno, no puedo. y haremos una lástima bueno pues matarte las prácticas en lo que entradas te ha matado no estaba en la jungla esperando nada así a lo pendejo eso parece no bueno se explica muchas cosas no sabes qué cosas explica no no explica por qué no ha hecho nada que por qué no has hecho nada porque él no ha hecho nada no aquí como que no ha hecho nada si te ha matado no es por eso que no había hecho nada en toda la partida en su explica por qué no ha hecho nada lo que tienes no del todo no es algo que el de ellos nosotros no tenemos un asesinado mandaron mira ya has matado a uno de tu matar más con un personaje que no se utilizado nunca que yo con uno que utilizado más de 100 partidas pero por eso te digo esta mujer está ok como siempre yo no mato dios qué deprimido son sí no me digas que lo roba está no tiene último está raro el mapa si es distinto dije que cambiaron el diseño no sí 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 pero esto está como raro como mucho más con menos cosas no más desnudo no es que el otro era más oscuro porque estábamos dentro de una persona y ahora no otra vez ha vuelto a estar fuera vamos está como una arena normal de arena de peleas no estoy muerto este juego este juego no termino nunca de saber cómo encararlo que soy un parrillo este juego soy siempre un parrillo o qué parece ser que el puldown todavía sigue estando fe así que voy a hacer bull de puldown no así mejorando a lo que definitivamente es una decisión lo mejora encima de 8 años es que lo que tiene una habilidad con la que es decir por lo que si te metes te deja ciego es decir te quedas en ese círculo por más de un segundo te dejan sido por un instante antes podías ver a través de esa ceguedad que te ponía pero ahora lo mejoraron y ya no puedes ver también pero vaya mierda no no sé ahora ya no puedes mirar de verdad en esta partida no juego y no hay ninguna diferencia otra vez no me gusta que estés en este hombre ok cuidado yo lo que a tu izquierda ya el no que según las películas de margen no son muy amables ya año 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 todo la conocido el Ayuda, hay un Loki aquí Ok, perfecto No sé cómo sobreviví a ese, pero perfecto Perfecto Hola 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 No, pareces muerto, ¿por qué? Estoy aburriéndome No, no pillo este juego No sé si algún día lo pillaré Me aburro No mato, no, no sé A ver ¿Dónde coño? No sé ni qué hacer Un aliado ha sido asesinado Matanza A ver Hola, venga Mátame Oh, mierda Loki se devuelve a furor ¿Andas aburrido? ¿Y eso nuevo? Dice Norby Ya ves, me estoy convirtiendo en Norby Bueno, no pillo este juego en Norby No hay manera No lo pillo, o sea, no sé Ya sé que es de largo recorrido Ya sé que tal, pero no sé Cuántas partidas puedo llevar 200, 300 Necesito mil para matar Claro No sé Muerto Muerto Ala Alfeus Mátase interrumpida Mátase interrumpida Mátase interrumpida Mátase interrumpida no sé la última manera de robar los fondos rufos y su cabrón me haría dejar de robar un poco y si cabrón productos de que nos está robando de todos la verdad lara 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 en el año que trabamos un aliado en la batalla un aliado cayó en la batalla esto no va a funcionar acabo de hacer un 859 daño pero claro para que una kill a un aliado un aliado Se me ha matado a veces, creo. Mi tercera defensa, mágica y física. Vaya putada. Vamos a punto de morir. Doble eliminación. Nada, joder, de verdad. Me puede salir una ulti, aunque sea, para darle un poquito de ánimo. Joder. La leche. Un aliado ha sido asesinado. Uhhh. Un aliado ha sido asesinado. Mandaron un aliado a más allá. Mandaron un aliado de los tuyos. Un aliado murió en la batalla. Un aliado murió en la batalla. Gracias, vida, por otorgarme una muerte. Gracias. Un aliado. Joder. Un enemigo ha sido asesinado. Doble eliminación. A ver. LOL. Lo mandaron un enemigo a más allá. Eso que tiras desde el cielo, ¿qué coño es? ¿Algo que cae desde el cielo? ¿Pero que es una piedra o un...? Creo que es una espada. Oh. El Overcooked 2 está gratis. ¿Sabías? Dice Norby. Sí, Norby, claro. Creo que el arma de Norby llegó bastante tarde. El aviso de Norby, bueno, que casi llega tarde. Sí, llegó bastante tarde y nos enteramos antes. ¿No lo mataron? Ah. Me iba a sentir apundida. Bueno, esto se ve interesante. Sí. Bueno, ya no es tan interesante. ¡Sí, nos traeis a una amistad FK! ¿En serio? ¡Derrota! Entraron minions. Ah, no, mentira. Mataron a nuestra islamin. ¡Derrota! Love ya me cae mal, dice Norby. ¿Yo? Sí, por lo del que llegó tarde al Overcooked. Bueno, ya sabes, Norby es así de amable. Ah, ya. Te juro que no había terminado nada. Sí, bueno. Oh, Dios. Chai. ¿Monster Cat? Oh, esperate, ¿y esta? ¿El qué? A ver, espérate, ¿qué es esto? ¿No es un avatar? Ay, hijos de su puta madre, ¿dónde está? Es que me acaban de dar algo, pero no sé dónde está. Ahí está. Mira, mira, mira mi nuevo, mi nueva foto de un perfil este. Mírala. A ver, ¿de perfil de qué? La foto del perfil, vamos, arriba a la derecha. Sí, pero ¿qué es? Como con un estrellito. No sé qué sea, pero me encanta. Te digo, es como un gato, una cosita sobre blanco. Sí, la culo, no me importa qué sé. Lol, nivel 44. Espera, no le des a partida, porque no sé con qué jugar, no sé qué hacer en este juego. No sé qué hacer. No mejoro, es imposible. No sé qué hacer, no sé qué hacer. Si juego con el qué mejor juego y mira qué mierda, pues no sé. No sé qué hacer. Qué Dios es, hay qué. Anda, aquí no se puede ver lo de los adoradores. No sé seguir con Morgana, ¿no? Sí. ¿Cambiamos el juego? No, 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 no. Ajá, sí, ¿cambiamos el juego? No, sí, es que no, no, bueno, no. Deambularé por este juego, no, porque vamos a cambiar de juego. Cambiamos el juego, entonces, muy bien. Que no, que no, ¿por qué? Pues, Pepe, es que si todo el tiempo que vamos a estar jugando Smile, vas a estar de negativo y pesimista. Pero si no es negativo y pesimista, es que necesito algo en este juego, porque nunca termina de ocurrir nada. Yo no avanzo, no lo consigo. Entonces... Sí, es lo que estoy diciendo. Pepe, sí, ya sé, te puedo dar consejos, puedo ayudarte, puedo tratar de echarte ánimo, pero es que ya estás haciéndolo en cada directo de Smile. No sé si jugar con Anjur. Vale, da igual, venga, con Anjur, sí, da igual. Dale. Vale. Arena. ¿Por qué no me sale a mí la skin? ¿Qué dices tú, Dizonami? Si no te sale en la página principal, entra por Buscaimir. Mirar, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me ha salido una. Ahora sí me ha salido una. ¿Dónde? A ver. Cofre Rizcalis, cofre ardiente. Para que te guste. Las cofres son de una puta estafa en este juego. Triste. Es un robo. En la mitad. Anjur. Onjur. 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 Anda, ¿por qué me sale? ¿Anda por qué me sale esta skin? Si no puedo utilizarla. ¿Cómo que te sale? Si están Blanco y Niegros es que la puedes comprar, no es no usar. Sí, pero me sale... O sea, lo cierro y me sale... No, ya no me la... Vale, ¿por qué no? ¿Por qué no lo tenía cogido? Aljur. Coge, coge. No, si el juego me encanta. Lo que pasa es... Bueno, no sé. Yo creo que es comprensible un poco lo que me pasa, ¿no? Lamentablemente no lo puedo comprender. ¿Pero cómo que no? O sea, si es que no avanzo. Tampoco vas a avanzar si estás todo el tiempo negativo y pensando que este juego es todo de Kills. Sí, no es de Kills, pero no es que sea de Kills, yo qué sé. Mata a todo el mundo. Tú coges un personaje que no has utilizado nunca y te hinchas a matar. Yo no mato ni... No sé. Bueno, no sé. Oye, ¿por qué tengo este marquito? Creo que los pones... Creo que la última vez me pusiste en el actor y te está poniendo una cosa naturalista. Pero no me había fijado en lo que tenía. No, pues... O sea, que tiene unos chinos a los lados en el marco. Es un tanuki ahí. Es un tanuki. Y un tanuki. Y un canacán. Mira mi colita de león. Estoy afuera. ¿A quién estabas presumiendo esa colita? A ti, pero te vas. Estaba viviendo desde afuera. A ver, mira, te voy a enseñar. Y luego, aparte, siempre que juegas con la nur, pueden mirar su colita. Creo que estoy muy acostumbrado a su colita. Mira, te voy a enseñar mi colita. De león. Hola. Yo digo que es muy peligrosa, pueden matar a león. ¿El qué? ¿La cola de león? Sí. Es muy peligrosa. Es maga la Morgana, ¿no? Sí, sí. Pues de acá. Pues era estudiante del mago Merlin. Ahora dime qué es Morgana. ¿El enemigo ese ha sido un poco real? Pues no lo diría así Esta mierda con el veneno ¿Qué pasó? No sé, esas burbujas que han estallado Sí, tienen demasiado control de masas Bueno, como casi todos los dioses ya en este juego Yo lo que he visto es que la ulti de Anjur va a su bola Se dispara sola No, dependiendo de donde mires va a disparar Debes tener cuidado con esa Willix Porque si usas tu habilidad de salto La Willix te puede devolver para atrás Tienes que tener cuidado de no usar esa habilidad Salto si la Willix es la que te está siguiendo La Willix es que no sé quién es la Willix La Willix es una perra que se pasa por encima tuyo Y luego se ríe en tu cara Porque ahora está delante tuyo Y luego está detrás tuyo en menos de dos segundos Estoy sin mana Freya Ok, si eso no es No es Ay me encanta esa canción Y la de la sauna La de la sauna de Norby me encanta también La sauna de Nordi ¿Qué? La sauna de Nordi Creo que sí, no va Yo lo voy a llamar así ahora La sauna de Nordi Oh, Dios No creo que lo vaya a estar A Nordi, sí 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 Lul Hostia, me acabo de robar una kill Sí, me doy cuenta Eso es lo bueno de quejarse Lo bueno de quejarse es que luego te sale bien Es un truco que yo utilizo ¿Sabes? Vaya, pues vaya el trucazo, eh Pues sí Oye, va tres kills y dos son mías Yo quiero comprar algo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? A base Pero eso era peligroso ¿Y cómo que era peligroso? Pues casi te coge el enemigo Si no negase Porque estaba yo pendiente ¿Crees que hubiera vaciado ahí Si el enemigo me fuera a coger? ¿Crees que lo hubiera hecho? Oh, me la has robado Sí Perdón Te juro que aponte Sí, ya, seguro Seguro Vamos Con tu instinto asesino Seguro Si tú matas cerrando los ojos Mamá, madre No te arriesgas, no te arriesgas Pues lo he matado, pues lo he matado Lo he matado, lo he matado No he cazado al maricón Oh, mierda Están persiguiendo nuestra feria No sé ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ¿a dónde fuiste? ¿Qué haces? No, en verdad Tenés pies Pero no Pero no te No te arriesgas Ya, es que estaba a punto de matar a otro No te arriesgas Sí, sé que ha sido muy suicida Pero he ido a llevarme en Aquila Aunque muriera Pero no me ha salido No debes hacer eso Toma, kill robada Porque si vas a robar una kill Por lo menos ayuda a que los otros sobrevivan, ¿no? Ah, pero se han muerto Se han muerto ¿Por qué? Porque luego le robaste la kill Y luego le muraste completamente Hostia, creo que tengo Mierda me está percibiendo así Joder, pero voy a por él ¡No! ¡No, este no! ¡El otro! ¡Ese no! ¿Qué? ¿Cuál otro? ¡Este! ¡Venga, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡Tú me chingas, Pepe! Me han robado la kill, me han robado la kill Hostia, he matado a otro Dios, la que estoy liando Te repito, no te vayas a suicidar Oye, que solo he muerto una vez y me he cargado a cinco Te repito, no te vayas a suicidar Vale ¡Lol! Me he cargado a cinco ¡Lol! Mola, mola el leoncito Sobre todo la colita ¿En serio? A ver, vámonos Creo que voy a huir No, así, o no sitio asesinado No me gusta No me gusta Dejado ser activos cuando nadie te está atacando Me he paniquéado Si, bueno, ahora que los verdaderamente necesiten No los vas a tener Ya, pero Me he visto muy mal ¿Te has visto muy mal con un simple ataque de pequeteo? Si Si, no vale como Me querían one-shotear Eso era un pequeteo Ahí va, me ha quitado la kill Gracias Coño, le he hecho un crítico al Minion Si, pero haces críticos con los cazadores Ah, pero a un Minion Si, haces críticos con los cazadores Wow Acabo de recordar que hay una skin de Chang'an en el paso de batalla Y que tengo 20 días para terminar ese paso de batalla Qué fastidios ¿Eso es bueno o malo? Bueno, por lo menos lo pongo para no aburrirme esta cuarentena Uy, 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 uy Uy, uy Creo que no te pasó nada Incluso se podría haber muerto Yo qué sé, me entra miedo Quiero morir Mejor que me entre cobardismo a morir Cuidado Cuidado ¡Hostias! Cuidado Cuidado Ya estás bien, estoy He utilizado inmunidad Quizás, quizás, quizás hecho mal, pero Desconozco si es inmunidad que salvo, ¿no? No me estaba picando Estaba sin ¡Madre! Quiero seguirme, hijo de tu A ver, ven aquí Me robó de aquí la tarta Me robó de aquí Ese me ha robado a mí un par, ¿eh? Sí, habla Habla el rey de las Roba Kids No, yo solo he robado dos Y tú me has robado una O sea que no... A mí Me han robado todas las putas ¿Qué es ese? ¿Quién se puede? Me han hecho una puta mierda Ese hijo de puta ¿Qué hace moviéndose así? ¡Qué cabrón! ¡Toma, hostia! Morir hijos de puta ¡Oh! Casi me enguanchatean ¡No! Me encanta desperdiciar Los activos Uy, esto va Creo que esto va a molar Ah, bueno Sí, sé lo que se puede ¡Hijo de puta! ¡Es mío, es mío! ¡Pabrón! ¡No me ha gustado! Espera, 부분 ¿De qué pasa? ¡Oh, no! Estoy jodido Y esa Willix no la ha visto en toda la partida Un enemigo ha sido asesinado ¿Qué? La Willix está perdiendo Pobre Willix ¿Qué te hicieron? La Willix ha estado perdiendo toda la partida Pero esa es nuestra, ¿no? ¿Eh? Es nuestra la que dices ¡Hostia, se mato! ¿Qué pasa? Pues me han matado Me han guansuteado ¡Puta madre! ¡Oño, no me dejan pasar estos cabrones! Se han puesto en la puerta dos y no me dejaban pasar ¡No, no, no! ¡Esto sí, no, no! ¡Joder! No para de hacerme putadas ese hijoputa ¡Hoy me matan! ¡¿Qué matan?! ¿Pero por qué? ¿Por qué nos están llegando a matar a estos cabrones? ¡Hos de puta! Bueno, por ahora parece más seguro que liarnos de más Si es que... Dios, no puede ser Cuando acabe la partida reportan ¡Esto es uno de los nuestros, ¿no? Sí Está aplicando la vieja de No me voy a salir de la partida Porque me meto en penalización Pero me voy a quedar en la partida Sin hacer nada Ya, qué bien Gente basura Ahí va, era la ulti Me he equivocado ¡Aléjate! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¿Por qué te acercaste en primer lugar? Coño, porque creí que me iba a funcionar la del salto No sé ¿Por qué te ibas a saltar? ¿Por qué ibas a usar tu habilidad de escape para lanzarte donde había cinco enemigos? No ¿Era para saltar hacia atrás? Pero me la han bloqueado Bueno, ¿cómo se llama? Nathan Oh, Dios Aparte de eficaz, vamos a suicidarse, me encanta Una muy bella mujer Muy respetable ¿Qué pasa cuando consigo un crítico? No pasa nada, ¿no? No Tienes un crítico No me dan bonificaciones, ¿no? No, tienes un crítico Bueno, Morgana es divertida Ese es mi veredicto final ¡Rid! 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 ¡Por favor! Neat ¿Qué haces este hijo de puta? ¿Qué cosa hace? ¡A usted que el crítico le estoy metiendo! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Ahora muero! ¡Ahora muero! ¡He muerto! Está a punto de... A punto, a punto de pegar el salto Oh, por lo menos he hecho seis kills Doña Joder Hace un huevo de críticos el leoncito Está animado Todos los cazadores hacen un huevo de críticos La cosa es usarnos bien y bullearlos bien Ya Y claro, que tengas huevo de críticos Porque normalmente te dan huevo de velocidad de ataque Ah Pero... Bueno, es que creo que hicimos una build para Anjur, ¿no? ¡Me la juego! Ah, no Ah, no ¿No tenemos build? No Solo para Sobek Ah, creo que para... Creo que para... Sobek Uh, uh, uh Uh, uh Sobek Ah Mucha gente Menos a Anjur Dejemos ver ¿Y cómo sabes que no lo tengo para Anjur? Murió en la batalla Porque me recuerdo de haberte hecho una build para Anjur Que la tenemos No recuerda a que no recuerdas Vale, 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 vale Vale, vale Mandaron un minuto El día que no me robé ¿Quiénes? ¿Motanza? No No Para Duanita ¿No? 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 Yo lo voy a matar ¿No? Ok, gracias por robar Hostias Muchas gracias Eras tú Yo que sé He visto una víctima Pero la he visto desde el otro lado, eh Digo, uy, 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 uy Eso va a caer Coño, pero esto es lo que necesito Lo que necesito es esto Hostia, hostia ¿Qué es esto? ¿Un favor en atrás? No, bueno Se me voltea lo pendejo Por lo menos Dejen no saber Pero te la han robado, ¿no? ¿De qué haces? ¿Robarme la ulti? Ah, no La kill La kill Pues también Te pueden robar la ulti Si la acabas de aplicar Y te matan Eh, no No me la robaron Definitivamente no Joder ¿Y vamos a perder? ¿Qué pasa? O sea, después de mi éxito en el asesinato Con el leoncito Derrota Defeat Qué palabra más terrible, ¿verdad? Derrota ¿Hola? Hola Hola Te dije que sí, nada más que seguro nos escucho Ah, que no Ah, vale Pero seguro nos escucho Paran Paran Oye, ¿cuál había que... ¿Quién había que quitar? ¿Cómo? ¿Había que reportar a quién? Ah, a Nate Por ACK A Nate, joder Pues es que encima Hostia, ¿no le puedo quitar? Ah, le he quitado el... La había botado encima Dios mío Eh, ah A mí también me han dado el icono de tuyo Es un Monster Cat Qué bonito Cat Pero no me lo... Pero no te lo voy a quitar O sea, no me lo voy a poner Ah, bueno ¿La Nave? ¿La Nave AFK? ¿Se ha hecho 7 kills? Estuvo AFK antes Estuvo AFK después de hacerse esas kills ¡Qué jajada! Pues hubiéramos ganado ¿Tú la has hecho? ¿La has hecho AFK? Joder, no me da tiempo a hacerle AFK A ver si AFK Enviar Le he hecho AFK Yo también tengo tu Monster Cat Sí Le he hecho AFK ¿Qué? No terminaste lo que estabas diciendo Le he hecho, sí, sí Le he dicho que sí Le he dado a Kay Le he dado a Kay No me deja ya de hecho Hacerle otra vez Lo he hecho bien Eh ¿Sí? I did it well as well Bueno Buena partida al leoncito Me he hecho 7 kills ¿No estás contenta? ¿Sí? No te alegras por mí Joder ¿Qué quieres que haga? ¿Que grite? No sé, ¿no? Sí No 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 ovación Una ovación No Qué flojero Chíngate No No Qué flojero Chíngate Lol Una ovación No te preocupes Si ya La siguiente me saldrá mal Leoncito Y dieciséis asistencias Una partida muy repartida ¿Más o menos? No sé No sé por qué he dicho eso Digo cosas sin sentido Perdóname ¿Dónde está mi leoncito? En la puta ¿Dónde está aquí? Es un leoncito bonito Hércules tiene un león comiéndole el hombro Hércules tiene un león Ah, sí Está mordiéndole un león el hombro Chido, ¿no? Esos de hombres Esos de machos Un león comiéndose tu hombro Y tú sigues tan pancho Como si no notaras Ni una ligera brisa Exacto Ese es ser un hombre Ese es ser un macho Ese es Ese Hércules Se le dio en el libro De cómo ser De persona 4 Exacto Anda, mira Un cabrón se ha cogido mi personaje Pues Sí Ahora va a ser el leoncito Mi personaje Pues Hay una Morgana en el otro equipo Esto será interesante Dos reinas Vamos a ver La otra tiene la skin, de hecho Yo no La otra tiene maestría y skin Pero la otra es una veterana como yo Pronto nos abrimos Oye, sí mola el MonsterCat Estito ese Lo lleva otro del otro lado Es fácil Es fácil de conseguir Sí Me lo han dado a mí O sea que A mí que solo me dan las sobras En este juego Mira, ¿qué te gustan más, mis plumitas o mi colita? Ninguna Anur está horrible ¿Qué? Me voy a usar sus skins Antes que su skin normal ¿Pero por qué me dices eso? ¿Por qué no eres Tú quieres terminar de deprimirme hoy, no? No, es porque nunca juego a Anur Porque está horrible Por lo menos puedo jugar a Polo Porque el cabrón está... ¿Ah, sí? Sí No es por... No es por... No es por... No es por... No es por contra ti Es porque no me gusta jugar con tus cabrón Pero a Polo te gusta Es decente Porque la tengo un exilicente Pero es un leoncito Sí, no le quita lo feo Bueno, es un leoncito feo Pero es un leoncito Con leoncitos ser bonitos Es muy feo Es muy feo Anda, no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé qué está pasando ¿Dónde está nuestro lado? Ahí, vale Toma ya Vamos, leoncito Me han llamado... Me han llamado horrible Lloro Qué depresión Ah, bueno No Tengo que ir, me tengo que ir Ha sido un mal ataque Ah, mierda Ok Uff Ya pasó Vamos Hostia, qué ha pasado Me han cambiado de sitio Donde Nuestro lado será full, ¿verdad? Sí Si hay un personaje en el equipo contrario Espero que te cambie de sitio Y recuerdo que el tuyo es el azul Vale Intentaré recordarlo Tengo burbujitas Tengo burbujitas verdes Me imagino que serían de salud Me imagino que serían de salud de alguien Oh, oh, oh Oh, genial Delicioso No, no Me han cambiado de sitio Lo mío es el azul Lo mío es el azul Ahí va, mierda Tú has sido asesinado Mandaron un enemigo al más allá No, no No, no No, no No, no Tu afacción Oh, ¿quieres que te cuente? Oh, no puedo contarte hasta que hasta que por lo menos conozcas a todos los personajes en persona 4 no puedo contar la espera en personas cuatro de baile pero no hasta que conozcas a todos los personajes conseguido con el 5 no ha seguido con el 5 por de por dos razones una estado deprimida y triste estas vacaciones y nada flojera jugar persona por una razón y otra y otra pero se acaban de empezar sí exacto y otra es que me quedé atorada en el palacio de SAE y no tengo ni puta idea dónde mierda ir es como de esos momentos de tu vida que supone que estás en lo correcto pero parecer que no estás en lo correcto o sea un examen de mate pues ahorita mismo estoy atorada en el palacio de SAE y no tiene que hacer entonces tengo que ver un video pero me va a joder algún día algún día eso sí eso sí me quedé me quedé enganchada con jugar en persona de baile el fracaso de ulti acabo de tirar el fracaso�도 la otra a la otra morgana creo que ya se sabe quién es superior hay un árbol que vino el que vino de la nada voy a matar al menos mato algo de los tuyos qué pretende esto no estoy fino en esta partida yo pretendo robar bufos no sé no me gusta me piro no te gusta leoncito la mayoría de personas no entiendo cómo no he matado a eso una pregunta no hay que cuestionarlo mucho por qué le pusieron un nombre tan largo sólo pudieron haber puesto morgana y ya está no sé si en el día tan difícil pero le da le da como caché sabes le da como eso pasa cuando avances hacia adelante sin pensar que hay gente por ahí eso es veneno ese veneno dura como tres segundos si te cagas por eso te iba a decir que cuando estuvieras bajo de vida usaras inmunidad antes de que te mataran veneno entiendes no tenía inmunidad no he llevado al nivel si eso es bueno ha jodido el tema de que no te mataron y te mataron que te mataron a la vez y te mataron a la vez y te mataron a la vez y la vez hay que que haces en la vez y la vez hay que perder Subiré. Espera que no veo. ¿En serio? Un robo aquí. Sí. ¿Tú no deberías arriesgarte tanto? De nada. No, sí, ya me escapaba. Tenía el saltito. No, ¿sabes qué pasa? Que he metido la ulti a uno y se ha puesto inmunidad y se ha salvado al hijo puta. ¿Y por qué te acercas? Esa es la verdadera planta. Lo hubiera matado si no se hubiera puesto inmunidad y mira, ha salido felizmente bien. Tienes que pensar más en lo que pasa a tu alrededor. ¿Qué coño me han hecho? Hay veces que veo y hay veces que no. Y hoy no veo, ahora no veo. Deberías. Uh, no, Pepe, ¿cómo te cuento? Estaba viendo las películas de Marvel y... Uh, uh, te encantaba con el personaje de... De Boki Darnes. Me encanta. Boki Darnes. Boki. ¿Quién? ¿Doki? ¿Doki? Boki. 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 Boki, el soldado al invierno. Boki. No ubicas a Boki, dime que lo ubicas, por favor. No, ahora mismo. ¿Qué fue? No. ¿Qué fue? Un servicio a la patria. ¿Cómo fue que fue? Me acabo de cargar a uno. Ok, bien. ¿Qué acabo de pasar? Esto me acabo de pasar. ¡Qué fue. Espérate, espérate Tremenda pelea ya hay Uh, esa... Voy a hacer un crítico Salta, Pepe, salta Veneno, veneno ¿Por qué no te diste cuenta del veneno? Te dije que cuando tienes el veneno Usarás el de este para salvarte Porque me ha llegado Porque, ¿sabes qué pasa? Que he pegado el salto cuando estaba medio muerto Estaba medio muerto Entonces, cuando me ha llegado el símbolo de veneno Cuando se me ha plantado No me ha dado tiempo a hacer nada Porque estaba tan low, tan low, tan low Que me ha matado al instante Ha sido verlo y morir, ¿entiendes? No me ha dado tiempo Este símbolo de veneno El símbolo de veneno dura bastante No entiendo cómo lo viste incluso antes del salto No, no, no me has entendido La animación que te metes en qué es del veneno Entonces, ¿cómo si después de obtener la animación en toda tu puta cara No te diste cuenta que estabas envenenado? No lo sé Yo solo sé que estaba muriendo Yo solo sé que debes prestar más atención a lo que pasa a tu alrededor Está muriendo Ya, pero ya lo hemos visto Que como no sé cómo son los enemigos No Hostia, hostia Espera, espera, espera Uy No, no, no Estoy hablando de no saber cómo son los enemigos Solo que te des cuenta Me ha pegado un lag bestial Pero de todo, ¿eh? Me ha pegado un lag de ordenador No de juego Otra vez Dios ¿Qué está pasando? El ordenador Déjate de mierdas No corro No Me voy Joder ¿Estás ahí? Dios Me está haciendo unas cosas muy raras ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy Ah, joder Habla Porque es que Se me paraliza todo Se me paraliza todo El ordenador y todo Son un lag Bestial Pero de juego De audio De todo Es horrible Sí, sí Como si estuviera haciendo el ordenador ¿Sabrá empezar antivirus? No sé Es que no sé Muy traumante Ya Ah, puta madre Joder No Otra vez Es horrible Es horrible Eso que me hace Sabes, es que no es lag de juego Es como lag de ordenador Y me asusto Porque creo que le va a pasar algo grave Claro Pobrecito Pepe De verdad Yo Yo nunca entenderé lo de las tecnologías Nunca No deberías Ciertamente no deberías El lol Pues malan mis plumitas Y mi colita No sé por qué Me dices Que No me digas eso Un enemigo asiduo Asesinado Estoy siendo feliz con el leoncito Y me llamas horrible Tú quieres deprimirme No sé El leoncito está horrible No, no me digas eso El leoncito está horrible Eso dicen Tan, tan El leoncito Joder, qué pedazo de crítico Le he metido Joder, qué pedazo de crítico Joder, qué pedazo de crítico Joder, qué pedazo de crítico Oh, no, va Toma, crítico No estás muerto Uy, me han metido algo Ah, no, a mí no Ahora, mira Me voy a comprar He decidido que me voy a comprar Pues a mí me hace gracia El leoncito Moviendo las plumitas Y la colita Mientras se mueve Lol Pues bien por ti Vale, es feo Pero es gracioso Es feo Pero es gracioso Importante ser simpático Joder La leche ¿Será posible? ¿Cómo se ha escapado Ese hijo de puta? He tenido una puntería Con este juego Que te cagas He tenido demasiada puntería Oh, escapado Que pena Pachín Ah, me han matado solo dos veces Joder, el Kukulkan nuestro Está poniendo No creas Me he probado más de 5 o 15 Machen Téc Absol percentill sale Machen Está poniendo No creas Ah, me han matado así Machen En verdad pero seguro que después de ti va por mí y porque no me ayudabas para evitar eso porque porque me has llamado horrible ni siquiera sabías que era yo sí yo siempre sé dónde estás tú ahora mismo no se te ve estás allí allí te veo mira antes allí ahí a la derecha mía así que más de los tuchos y siempre me han robado aquí no salta no sé si tengo el salto tenía el salto no toma toma y toma y toma joder qué paliza te acaban de dar ahora sí he visto dónde estabas porque acaba de ocurrir que te han atacado tres quizá te han masacrado te han violado vamos de puta tengo un lag lag no como es posible que lanzara tres veces mi dos y en una saliera sin necesidad de estar bajo ningún silencio y antes de que me masacraran porque supone que ese dos me iba a sacar de ahí y por qué no sabe por qué sabes que no estaba silenciada porque no estaba silenciada no estoy tan penejo como para no darme cuenta que no estoy ya no sé a lo mejor un bug o un lag que no he traído tiempo a ver no no eso no fue lag pues pensé que era un momento lag pero no no sé qué ha pasado a ver ahora sí ahora sí está alcanzando el dos con la normalidad mis punta he matado a alguien no estoy matando con el león citó venga que ganamos 3 kilitas 3 kilitas una partida dice el hércules ya sin medio hombro usted se queda bloqueado bueno se suele quedar bloqueado aquí no estás ahí estás ahí si estoy aquí no tiene sentido no estamos silenciada no tenía la pero no dejaban en sabemos no lo sé no lo sé yo lo he visto he visto que te daban no hubieras visto eso por eso que estuve tan confundido y me pudieron matar porque me quedé como what the fuck y se me fue la onda bueno los juegos trolean a lo mejor ha sido un troleo en toda regla del juego oh puta madre oh no primera victoria del día o cien favores me han dado se escuchó la toma a uniar por por atención no todo gato no exterior queremos que tan a 313 joder sí que ha muerto no sí pero se me hace que era porque era pendejo jugando asesino yo creo que sí bueno estoy con mi leóncito no te gustan mis león citadas no 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 me digas eso pam 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 misiones diarias en Genshin pam 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 no yo no y yo no y yo no yo quiero me van de mande pam 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 yo quiero yo quiero no yo mi querer no yo querer no hay que placer que iba a ser yo yo iba a ver la última misión ah que rápido se hacen verdad las misiones diarias eh rapidísimas eh mierdas no 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 yo supongo que seguiré jugando con el leoncito eso que lo has llamado feo breves hay otras skin feo me llamas feo tan feo pero simpático talán los simpáticos lo mejor da feo pero es lo mejor es lo es lo es lo mejor mejor ser lo divertido ser divertido simpático me vale más que ser divertido que estoy feliz jugando con el leoncito hay no el leoncito no de ti ah que ingresa la de ti después de que te aclares después de que te aclares como cinco veces ya pero yo ahora me siento leoncito soy fuerte pero soy fuerte no me importa ah una discordia uuuh interesante vamos a causar discordia entre los enemigos no 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 sé a lo mejor le compro una skin ya que te pones así el doldo porque no 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 que flojera flojera que flojera verte con mi skin de noob porque porque que flojera porque guay que flojera no hombre no guau que es eso de chack y del hoji el hoji es que es eso la skin del hoji es una de es una tier 5 ya pero lo que hay en el marco es curiosísimo la skin del hoji es una tier 5 las skins tier 5 según va subiendo el nivel el personaje va cambiando muchos aspectos a la vez esa es una tier 5 pinche gente con tier 5 gente tóxica ahora no te quedan las antáxicas todo tiene una nox que aprendimos la última vez una nox pape ah yo me dices a mí que aprendimos la última vez que yo era nox o una nox que llevaba candelabros que no pueda el buen shooter ah bueno ah sí sí claro claro ya me acuerdo de los estropicios que hacías pero es igual haces estropicios con con todos mira a ti te dan aquí ahora mismo esta es la realidad vamos a hablar de la realidad vale es importante tener la realidad clara oh dios no a ti ahora mismo te dan el personaje más nerfeado de este juego y a mí el más OP y tú te hinchas a matar y yo no sí creo que a Ravana no le caigo bien definitivamente a Ravana no le caigo bien ¿por qué te ha quitado el buffo? no a Ravana estás diciendo que si un poco el personaje más nerfeado de este juego no me va a ir bien ya me digo que me va a ir bien y yo digo definitivamente no soy buena con Ravana pero va igual no le caigo bien en Ravana pero estarías compitiendo contra mí que soy malísimo yo con el más OP ¿sería peor que tú con el más...? con el más... me has robado la kill claro, sí, cállate me iba a meter una... una lancita todo para ti ya es una kill robada todo lo que no sea kill mía, sí evidentemente exacto yo ya perdí la esperanza como esa, como esa ¿me la has vuelto a quitar? de nada hasta lo hago con gusto ya ya toma oh, tenemos un chat con pierce pierce cinta también tengo a Hiltow de fondo momento de ir para atrás ¿cómo? tengo a Hiltow de fondo cantando su canción estoy como... ay, socorro me quieren putear sí ¿no te gusta ser puteado? no no, porque quiero matar oh, qué pena bueno, yo me voy, putos me voy, no tengo manera te espero a ver, ¿por dónde vienes? no mira, te espero en casa hola hola chao uy, no sé he visto una víctima fácil una víctima fácil que está rodeada de sus compañeros sí, sí sí ya no he tenido fortuna en la kill esa kill era mía esa kill era mía vamos la concedida quiero matar más oh Dios mío tío taux caliente por favor me esperaba su cántico aquí está que está encendida ah, pero a mí me encanta ese cántico por lo menos en japonés En inglés también está chido Pero cansa cuando no escuchas Era mía, era mía No, 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 era mía Y aparte me causa gracia porque O sea, imagínate esa Nox ¿Recuerdas que Nox te pudo Wanshotear? Y para Wanshotearte Primero te lanzo una habilidad que no te permite Lanzar habilidades, ¿no? Pero me podías haber dejado matarla Imagínate que yo la voy a acercarse Con toda la confianza de que me iba Me iba a eliminar mis habilidades Y me iba a Wanshotear Y yo se lo hago a ella, le elimino sus habilidades A ella y ella se queda a favor ¿Cuál es nuestro lado? Ojo Casi la cago Ya, pero me has quitado la kill No me vale mal Casi muero intentando meter una multi Te lo hago a mí Oh, es el labrador gato Vale, Morgana no sé si es Es maga ¿Dónde fue abrir el gato? ¿Morgana es maga? Te lo dije hace rato, sí Interesante El de daño me viene bien a mi El de daño normalmente va al que tiene más skins, si es que lo pueden robarle Si, desde luego yo no soy Feel no pain Nano-ananano. No, lo, lo, lo... Lo, lo, lo. No me gusta Me gusta, no me gusta Ya no te gusta Me estaba arriesgando demasiado Y al final Ni kilitan y Ni kilitan y me mataron No te ríes, no te ríes No te ríes ¿Dónde está? ¿Dónde está mi zona? Me he equivocado en el puto salto No, no te lo cancelaron Tú lo lanzaste hacia la base enemiga Es que me he equivocado en el salto Claro, es que me he equivocado Me habían movido o no sé qué leches No, no te movieron No, no, yo estaba viendo eso No te movieron Salté Me salté, claro Salté hacia el azul Me dio ir Me puse nervioso Me veía mal No, 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 no No es하게 romper Joder ¿Ves? Ya no me sale nada Tengo un momento en que me salen cosas Y luego ya, ya no me sale ¿Sabes? No sé a qué se debe eso ¡Joder! ¡Me han robado la kill! ¡Jos de puta! Ya no me sale Ya no me sale con el leoncito Mis tiempos de gloria de hoy con el leoncito se han terminado ¡Hora, Peña! No me casaron en el bufo, asustado Le di, pero no... ¿En serio? ¿Despecho? No, no sospecho Es que sí iba a quedar low ese y que lo iba a poder matar, pero no Ha sido un error Tengo que hacer un crítico Nice Siga haciendo crítico si llegarás a la victoria Otro crítico Bueno, me voy a base No veo que esté logrando mucho Me dan ganas de poquete ¿Cómo? No, nada, es que... En este juego hay algo que se llama poquetear Y es como hacerle daño al enemigo Nada más para molestarle, hacerle daño Eso es todo No para matarle No, solo le haces daño Y lo molestas porque tú le hiciste daño Y o puede tomar la delantera ¡Luz, manos! Un otro pánico Ya O lo puede... Porque si poqueteas al enemigo El enemigo va a estar bajo de vida Entonces él tiene que tomar una decisión Y seguir acercándose para atacarte O simplemente ignorarte Y hacerte para atrás Entonces nos intimidas O haces que se acerquen a una batalla Que probablemente no ganen Porque ellos son los que están low ¿Y por qué no lo matas? Porque eso es muy arriesgado Porque cuando poqueteas Es porque todo el mundo está alrededor de él Y nada más les haces daño Para hacerles daño Y aparte sube tu... Tu fideo Ah, también sube tu fideo sin matar Si haces mucho daño Tú no subes Hostia, ahora me he salvado por el salto Nuestro lado es el rojo Sí, sí Era el rojo Sí Hostia, ¿qué ha pasado? No, te escuché hasta un lado Que una ulti ¡Hijo de puta! Pero como me la tiró tan lejos Y me estaba escapando La ulti de Ojo Y es muy larga Qué bien Maldita ignorancia Qué mal esta partida Qué mal esta partida Con lo bien que empezó con el leoncito Creo que se cuela esto No lo hice Ok Me voy Tengan cuidado Que enterraran Tengan cuidado Que enterraran Salta, salta Uff Tengo, tengo algo Tengo algo Tengo algo No, no Ya no es nada No es nada Solo significa que Que Vamos Que cabra cante Hice bastante daño Esto es todo Ah, se me ha quedado la cara ahí Me ha dado miedo Tiro Un enemigo ha sido asesinado He huido con el saltito Uh, ese está low Oh no He tirado a ulti tarde Tiro Se te vio intentar Se te vio intentar No, no me sale ahora A ver He pasado de una partida de 7 kills A otra de 3 A otra de 0 Un aliado Un gancho En la batalla Vale, voy a utilizar todo Porque Incluso el salto Me vendría bien Bueno, vale No, estoy utilizando el salto Para entrar a una batalla No, estoy utilizando el salto Para huir Sí, tampoco te fíes Mucho del salto Recuerda que tienen Tienen personajes Que pueden cancelar Habilidades Y si te la cancelan Justo cuando quieras usar el salto Cagaste Ya ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué mal es esto? ¿Qué hace el gato? Y Subirse por encima Del desti Y quedarse en una de las recargaderas Hemicidios Ah, bueno Haciendo malabares Lol El aliado Murió en la batalla Ostias ¿Qué coño? Salta, salta No, te dije Que no te fiaras De tu salto Para hacer nada No, si no es el salto Es que me ha entendido Una emboscada Es que no se había No, por eso O sea No te fíes nunca De tu salto Aunque no estés cerca del enemigo Nunca te fíes No, no les había visto No sé qué ha pasado exactamente Eh, la Nox te canceló habilidades Te inmovilizó Y luego los demás Fueron a los Vanjetear Y ahora me están haciendo de todo Otra vez No te acerques solo Mantén muchísima distancia Con ellos Porque tienen un Cabracán Con Blink Cabracán tiene mucho control De masas Y ahorita Está molestísimo Toto Cabracán Luego aparte de tener Cabracán Tienen a Arty El mejor soporte del fuego Lo que faltaba Y ya 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 Que se cuela esta mierda Un enemigo Ha sido asesinado Está igualada Esta partida Un enemigo Ha sido asesinado Mío Era difícil Mantenerla así No uses tu salto Para entrar en una batalla Quería matarlo No uses tu salto Para entrar en una batalla Entiende eso Por favor Casi lo mato Un enemigo Ha sido asesinado No me ha pasado nada No uses tu salto Para entrar en una batalla Entiéndelo Un aliado Murió en la batalla No, no, no No te acerques No te acerques No te acerques Oh, me ha metido Una cara de Nox ¿Por qué te ves a base? Porque Estaba Me habían dejado A mitad de salud Y tenía una cara De Nox La cara de Nox Solo significa Que ella fue La que te hizo el daño Ay, yo que sé ¿Qué te lo dije hace rastro? No, pero era la cara De otro No era de Nox Antes Pero esa cara Significa lo mismo Ay, yo que sé Me acaban de robar una kill Y casi muero Me roban todas las kills ¿Eh? Aparentemente Para ti Todos roban kills Hombre, claro A ver Si no me hubieran robado kills Llevaría 8 ya Mataron a uno de los tuyos Un enemigo ha sido asesinado No va a pasar que no No vamos allá Tratando acercarte mucho Podemos ganar Si nuestros compañeros No se suicidan Y eso me incluye a mí, ¿no? Incluye a todos Vale, pues mira Yo me voy a base ¿Qué tengo que joder? A ver, 2700 No necesitamos que no mueran No, ni inútil Que se queden No entiendo A ver No entiendo por qué Espera, espera Espera una cosa Espera una cosa ¿Por qué tengo 2700 monedas de oro Y no compro el sexto ítem? ¿Cómo? Tengo 2700 monedas de oro Y no me compra el sexto ítem ¿Por qué? A ver Espérame Pues no tengo ni puta Y a la verdad ¿Será que tu sexto ítem Es un starter Y no te va a comprar un starter Cuando estás en final de partida? No tengo ni idea Ni puta idea ¿Lo ves? Pero llevo todas estas partidas Sin tener el último ítem Todas Con Anjur Quiero decir No tengo ni puta idea No te viste un elogio Por ser amigable Me parece un insulto eso Cero kills Qué desastre Pero si yo te puse Que eras amigable ¿Quién? ¿Tú? Sí Estás insultando Mis esfuerzos De decirte amigable No Pero vamos a ver ¿Qué tres votos hay? Hijo de tu puta madre No, no A ver Voto hay ¿Guía? ¿El otro cuál es? ¿Cuáles son los tres? ¿Eh? Vota madre Respétame Pero escúchame ¿Cuáles son los tres votos? Guía Amigable Y trabajo en equipo Pues ya está O sea Guía Y trabajo en equipo Se lo das a gente Amigable Se lo das A bueno Al que No es que sea bueno Pero bueno Eres amigable ¿No? Es como Eres tonto Pero bueno Eres simpático Eres tonto y feo Pero eres simpático ¿No? Vaya Si un amigable te insulta Ya no tengo ni idea No hombre Te podrían decir Joder Un buen guía ¿No? Hostias Hostia Un buen trabajo en equipo Se valora lo que has hecho Amigable Un guía es cuando alguien llega Y nos lleva a la victoria ¿Cómo? Un guía es cuando alguien sabe dar estrategias Y nos lleva a la victoria Pues por eso O sea Como no hay nada más que votarte Pues te votan amigable Es como Bueno Si no Bueno Pero me cae bien ¿Sabes? Es bueno jugando Ha hecho mucha kill No Es bueno en equipo No Pero bueno Pero simpático ¿No? No No lo sé No lo sé No sé Das Das el único Hoy No sé con quién jugar ahora ¿Con quién jugarás? No lo sé Voy a ver mis personajes Porque Anjus se me dio bien la primera Pero luego ya Ya no ¿Sabes? Oh, qué pena Pobrecito Una pelea a lo mejor ¿No? Pues Si no vas a morir Todo bien Una escafadora también ¿No? Bueno, es asesina Pelé es asesina Pelé tiene que pelear de cerca Por eso te digo Si no mueres Todo bien Ya Pero he tenido algo bueno con Pelé Es que no me ha dado tiempo a decidir No sé qué coger Aconsejame No Ares Medusa Era No sé Quizá una era Era o Pelé ¿Quién quieras? No lo sé Con Pelé he jugado bien ¿No? Alguna vez Aunque he muerto bastante Bueno, voy a con una era A ver qué pasa Era, era, era Hera, your queen Hera, your queen No ¿Rubia o castaña? La menos fea ¿Y cuál es la menos fea? No, no tengo ni idea Dios mío Ya más fea a todo el mundo Mis verdaderos sentimientos Están revelando ante ti No No Si no es fea, era Si está bien fea Lo de su peinado ¿En serio? Por lo menos el vestido está bonito ¿En serio? Y luego tiene cara de De cuadrado el micro Qué mala eres Pepe Cuando yo veo a alguien Y no le doy un cumplido De primeras Es porque algo no me gusta Lol O sea, igual que yo ¿No? ¿Quién dice que no te doy un cumplido De primeras? Te dije ¿Por qué eres tan malo Jugando a la asfalto? Tú estás buscando deprimirme hoy ¿No? Oye Hoy en día todavía quiero saber la respuesta a mi pregunta ¿Cuál? La última ¿Por qué eres tan malo en asalto? ¿En asalto? En asalto, sí ¿Pero tú llegaste a decir eso? No, lo pensé Sin embargo No te sé la diferencia Sin embargo lo que dijiste fue ¿Eres nuevo? Eres nuevo, sí Es un cumplido, ¿sabes? Eres nuevo Significa que eres sangre fresca ¿Sangre fresca? Para matar o reírse Me acabas de llamar Cabeza de Minecraft Le dije Cabeza de Minecraft Era Tú aquí eres el raro Que se siente insultado por ello Ya Pero tú nunca me has dicho un cumplido Con lo cual Malo Si te he dicho Pepe Que bueno Haces eso Si lo he hecho Pinche mentiroso Pinche wey Con 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 Hay Olvidando mis cumplidos Vale, vale Yo que te doy cumplidos también No sé Tú pensando Que cómo era tan malo En asalto No Malísimo Oye, es un alcohol Es verdad No, sí Sí, por Mañana Hay que jugar Hay que jugar Mañana uno que no funga Mejor para admins Chingense todos los paradigmas Mañana para admins Sí Sí Bueno Por lo menos soy bueno con algo Lol El mío cuchulain es tan grande No puedo una puta mierda Queda tan cara Sí, sí, sí Pero pasa un poco lo mismo con este Con el Jolmungan Tan gigante Estoy ahora que no estoy Ah, eso es solo por el Ese A mí no gustarme esto A nadie gustarme esto Hostia Le digo Me voy a avance Vale, venga Yo también Pero por acompañarte Para que no te sientas solita Sí, creo que te vas a tardar años En llegar Si vaqueas Diez segundos Después de llegar Pero espérame Nope La vida Es muy rápida Como para quedarse quieto Es imposible Quedarse quieto Para mí Exacto Hostias ¿Qué ha pasado ahí? Gata Dice Hola Pepe ¿Cómo estás? Pasaba a saludarte Y a desearte Un gran stream Gracias, gracias Cata ¿Qué tal el vuestro? Cata Es Cata Ah, Cata Cata No me digas Que vive Es breve Hostias Estoy ahora como despistado ¿Por qué? Despistas en este juego Significa muerte Ya He perdido la concentración Tuve mi época de esplendor con Andrew A lo mejor ahora debería haber Y ahora te vas a poner Y te vas a poner yo en una esquina No me chingas No, que va, que va No, no, estoy entretenido Lo que pasa es que es como si estuviera en otro lado ¿Dios mío? Bien, pero estuvo divertido al final Gracias por preguntar Ha divertido al final Pero el resto no estuvo divertido Ah, bueno Se refiere en total Ah, bueno Ok Digo yo, no sé Supongamos que es así Porque si no Eh Pero si Nate está adelante ¿Qué vi a la izquierda? Ah, ahora Estoy despistado ahora O sea, ahora mismo si hago una kill Es de casualidad No veo Uy, puedo robarles el bufo Eso es un atentador Hostia, pero ¿por qué ha hecho eso? Les voy a robar el bufo Eh, vale Un aliado murió en la batalla Pues nada El directo va bien Salvo porque me han llamado feo Ja, ja, ja Si me refería en total al final Me refería en total al final Vale, o sea, en total Me refería en total al final Al gran final del director ¿Por qué habla así? No lo sé ¿Te apetece? Y eso es bueno Yo lo sé Perfecto Encantador No sé No sé Hay que hacer el bufo Antes de que los otros Lo hagan Vale Me encuentro desubicado Toma el bufo si quieres Me vale Madre Yo ya tengo uno Vale Debería haberse dado Al que más que se ha hecho Pero El que más que lo has hecho Es Sisonami Pero dudo que venga Porque no hay Porque ignora Lo que dice en el chat Ah, lo dijiste en el chat Sí Pero a mí duro Así que chingese Vale Para mí Exacto Anda, si tengo a Gardus Un saludo cuando Voy a iniciar Una pelea Vale 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 Estamos estando Pueden mis instintes A la esta sesión Por favor Respétalos Hostia Hostia Mierda No tengo manada Estoy muy divertido Cuando no hay manada Ah, tiene un manate Hasta ahora Hasta no me doy cuenta Que tiene un manate Patapap ¿Ah, sí? Un manate en el barrio Un manate en el barrio Un manate en el barrio Ojo al cuchulcán Este es que no se ve nada Hikikomori Dice el Norbi Joder El 90% De lo que dice Norbi Últimamente Son insultos No te llega No te llega La creatividad Para más Además Insultos que son Siempre los mismos No hay variación El Norbi Está acabado Hostia Toma ya ¿Ves? He matado de casualidad Y no las Hostia Que bestia Al Argus Tranquilo Argus ¡Ay! Que vaya para allá No Ha hecho mal ¡Oh! ¡Qué pasión! ¿Mi Argus Mi Argus ha muerto? Sí Ojos de puta Mi Argus ha hecho una kill Me siento orgulloso De mi Argus Volita Nate con velocidad de ataque Yo ya me he enfrentado A Nate con velocidad de ataque ¡Lola! ¡Ah, Pepe! Por cierto Te quería comentar Volvieron a meter La opción de clanes A Smite Ya ¿Y eso de qué va? Clanes, gremios, grupos Más múbicas Ya Pero Supongo que no querrás Formar un clan Con un inútil No, de hecho sí De hecho te voy a proponer De hacer un clan ¿En serio? ¿Con lo inútil que soy? Oh Me honras Me haces feliz ¿Quieres estar conmigo A pesar de lo malo que soy? Gracias Te voy a proponer De hacer un clan Qué piadosa eres Tu nombre Tu nombre debería ser Pia De hecho si te fijas El equipo contrario Otro de ellos Están en un clan Así que Ah, y eso lo puedes ver ahora Sí, si le das a Tab Y en los nombres Debajo de los dioses Vamos Dice Las iniciales Del clan Luego nuestro equipo Hay dos clanes Hay dos clanes De hecho Sí, en nuestro dúo Hay un En nuestro equipo Hay un dúo Del mismo clan Y pues sí Usted casi muero No, y he muerto Me está Me está Es que me estaba fijando En lo de los clans Y no sabía que estaba low Pero sí A volver a meter los clanes Yo antes estaba en lo que decía asesinos Estaba chido Porque todo el mundo te respetaba Lo que decía asesinos Ya, ya, claro Aunque no conocía nadie del clan Para meter miedo Exacto Bueno, el Norby una vez Se puso el puto amo De nombre CSGO creo que fue Para intimidar Entonces ¿Cómo nos llamaríamos Como clan? Eh, es que la cosa Es que lo hagamos Cuando estamos Fuera de partida Porque no se puede Porque normalmente Todos los nombres Están imposidos Entonces Ah, pero puedes elegir Quieres que elegir O sea, pero Con elegir quiero decir Puedes Poner Pito pito Por ejemplo Sí Ah, vale Vale, pues Ahora fuera de partida Ahí tengo largos Se me olvida Que tengo largos Un enemigo Sin lo asesinato Al moroso Doble eliminación Triple eliminación Socorro Me he visto mal ahí ¿Qué dices? Triple king Qué honor Quieres montar Un clan conmigo Me has salvado De la depresión Te salvaste, ¿no? Sí O sea, deduzco entonces Que los jueves Quieres dedicarlos Usa un juego olvidado No Solo se me antojo Jugar para la lucha Vale, vale Guay, guay Genial No problema Anda, pues mira Le he hecho daño A alguien Muere Pero como que rendición No sé La gente es pendeja Y llevan quejándose Mucha gente hace rato Si estamos igualados Eso es uno que le ha amenazado A la madre con la chancla Y ha dicho Hostia, pues a ver si me sale Lo de rendirme Y así no me penalizan O algo así No ¿Sabes? Sí, me malo Ahora mismo En la casa de uno Que está jugando Está sonando Hijo de puta Ven a cenar ¡Cabrón! Hostia, se macha Uf No me gusta esto Me piro No me voy A Dios puto Tengo otro elefante Eso quiere decir Que me ha hecho daño ¿No? ¿Mami? Es ¿Hola? Significa que te he hecho daño Exacto Me ha hecho daño Hijo de puta Tengo que necesito No, no, no. No, no, no. Hostia, ¿qué es esto? ¡Socorro! Ya, pero ¿cómo he salido vivo a eso? Bueno, ya ves En Susan a mí me metió un criticazo Que me dejó sin palabras ¿A ti? Sí Mira, el Argus, yo no entiendo por qué no se queda en la batalla Y viene aquí como un idiota ¿Por qué el Argus es idiota? No, no, no pienses, no esperes nada Del Argus es idiota Ya, pero joder, en vez de quedarse en la batalla Alégate a ese Samy Que mete críticos bien brutales Y no creo que te voy a mostrar Que vaya cosa más desperdiciada Un Argus siguiéndote a ti mientras vas a base ¿Qué sentido tiene eso? Muy buena pregunta No lo he entendido nunca Esa estupidez Bueno, puede estar bien para defenderte Pero lo mejor es que ni te defiende Ya ves Hay un ganesa dando saltitos ahí Vaya focuseo me metieron A mí también me han destrozado Tenemos que pensar nombre para el clan Es que hay que pensarlo cuando estemos afuera Porque luego falta estar elegido O sea, no sé si me doy a entender Ya, pero bueno, se pueden buscar variantes Sí, sí, pero o sea, de todas maneras Afuera, afuera Cuando acaba la partida Y cuando los compas dejen de fidear Porque alguien estuvo fideando Y Sanami Yo no Mira, otra cosa no Pero normalmente No suelo fidear Es una lección que aprendí contigo Pero es la única que aprendí El resto se me olvidaron Solo me cabía una lección Solo podía aprender una Lol Chal Rista y story Tanto lamentable Sino las preguntas No veo ¿Mi Argos está vivo? Creo que no No sé Ah, lo mataron ¿Me curó solo? No Me estaba subiendo la vida Sin haber llegado a base Pues no sé Te habrán puesto algún buffo Que te sube la vida O algo así Vale Se ha movido en el último momento Oh, Dios Hostia Me apunta Un aliado Murió en la batalla Mierda ¿Qué tonto es el Argos? Mataron a uno de los tuyos ¿Qué molesta si Sanami? Lol La, 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 la Tengo una partida buena Con Anjur Estoy contento Seguro que me dan amigables Ya verás Paso No voto a nadie No te puedo votar a ti Pues no voto a nadie ¿No votas? No, no he votado a la gente ¿Por qué debería? No sé qué votarles Amigable, ¿no? Además hemos perdido ¿No? ¿No? ¿Tú votas? ¿Para qué votas o qué? Cuando, cuando Cuando ganamos Le doy guía a todos ¿Cómo? ¿Para qué votas o qué? Sí Esa no responde mi pregunta ¿Por qué votas? Voto ¿Por qué no votas en la gente estúpida? No, no Aquí no he votado a nadie Hemos perdido No, no, no ¿Pero votas? ¿En partidas normales? Sí No, cuando ganamos A veces A ti siempre Bueno Bueno A ver Vamos a ver Hacemos clan Sí, a ver Yo lo hago, yo lo hago El tipo de entrada Solo invitación Faja super exclusivo A ver Región Norteamérica Occidental Pues sí, no Ni modo que Japón Ahora Hora de pensar ¿Cómo quieres nombrarlo? No tengo ni idea Pero ni idea A ver Estoy pensando Yo también A ver Acabo Te voy a pasar Una cosa Terrible ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? ¿O qué se te ha ocurrido un nombre? No, que acaba de pasar algo terrible Es que ahorita estaba volando Para ir a un lugar Y me quité las alas Pensando que no iba a pasar nada Y me bajó la vida A nada Me quedé consciente De vida Y mi hijita O ahí Sobreviviendo Como siempre Lol A ver ¿Cómo quieres nombrarlo? No lo sé ¿Cómo quieres nombrarlo? ¿Cómo era eso? ¿El grupo Violet? O yo que sé ¿Violet? Violet no está mal Violet algo No, el grupo este que tenías con Micaela Blue Velvet No ¿Por qué no? Eso es unita Yo lo lamento No sé No tengo ni idea Ni siquiera sabía No lo sé No lo sé Tendremos que pensarlo Yo creo ¿Cómo? De Castle ¿Qué has dicho? De Castle El castillo Castle 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 No sé Quizá Lo pensamos mejor ¿No? Pues O sea que así No lo vamos pensando Ya se nos ocurrirá algo ¿No? Pues sí Nada más esperaba Que estoy en una tarea De Nishi Un momento Por favor Her and Him Her and Him En plan Ella y él Her and Him No, no Que flojera Y mi amigo se pone así Pues te no mames Yo qué sé No se me ocurre nada Norby's Dead Norby De un buen nombre Par de cerdos Bueno Los nombres de Norby Ya sabemos cómo van a ser Hikikomoris Cerdos De ahí no va a salir Hikikomoris No está mal Si me miras de esa manera Ya Hikikomoris Estoy escuchando a mi gato Mamiar ¿En serio? Está en celo Y todavía no lo hemos operado Entonces Gatos en celo Si Si lo escucharas Están divertidos No, digo Porque Cállate Y me hace peor Y me hace Más horrible Digo como nombre de clan ¿Dónde? Digo como nombre de clan No Pepe Por favor No, respeto un poco Nuestra Nuestra sensación De Respeto Los exclusivos No Piensa algo mejor Yo sé que puedes Oh Dios He tirado al azar Del 1 al 114 Para ver con qué Dios jugar ahora Y me ha salido Y me ha salido Morgana Porque me ha salido el 1 No ¿Morgana? ¿Entonces quieres jugar con Morgana? Tú juegas De hecho yo estoy aprendiendo Cambiando De todas maneras Vale Sí, a ver si no me lo quitan Tendré que ver de qué va Morgana Ok, yo te explico Ahora que tengo los ataques frescos En mi cabeza Sí, porque aquí no tienen Ah, me han puesto vídeos Joder Hacía tiempo que no se sacaban Un dios Bueno, a ver Maestría de sellos Mientras voy pensando el nombre Mono ser muy bueno No, eso no Mono ser muy bueno Foder No Castelteam Pero, no sé Maestría de sellos Morgana La Lefay Invoca una espada mágica Que se estrella Y envida por un sello Que se graba en el suelo Ah, esto es lo que tirabas tú Los dioses enemigos golpeados Quedan marcados Y el sello provoca efectos secundarios A ver Qué bueno que haya vídeos Dúo de killers No No, no, por favor Dúo kill No te creas Dúo kill A ver Qué podría ser Qué podría ser Qué guay la espada esa que tira, ¿no? Lo que pasa es que me van a quitar a Morgana O todo el mundo lo está cogiendo, ¿no? Maestría de sellos No, de hecho sorpresivamente Yo me tardaba en cogerla Y nadie la agarraba Oh, Morgana en fe Invoca una aparición de dragón Que inflige daño Y derriba a los enemigos golpeados El dragón luego No sé Ya se nos ocurrirá algo, ¿no? Tira un dragón Dragón El dragón El dragón luego vuelo hacia adelante Infligiendo daño nuevamente Y derribando al hostal Bueno, tiene buena pinta Sudario de fuego salvaje Sudario de fuego salvaje Morgana Lefai Envió un sudario de fuego salvaje Que daña a los enemigos Y detiene a los dioses enemigos No tiene nada para huir Al agotarse Prácticamente su dos y su tres Es una huida Porque el tres Cuando lo lanzas Te da velocidad de movimiento O era de ataque Ok, mentira El tres no El tres no El dos es prácticamente Un comillas, comillas, escape Porque lo lanzas Y si lo lanzas bien El dragón empuja a los enemigos Hacia atrás Y puedo subir Entiendo Técnicamente Técnicamente, claro Si lo sabes usar, ¿verdad? Porque tienes que Voltarte rápido Para atrás Para lanzar el dragón Y aparte lanzarlo Justo en el lugar Donde debe Vale Eso Joder Joder Que cristalidad, ¿no? Ah, tienes que tirar Con el tres Tienes que tirar Luego ataques básicos, ¿no? Sí, porque te da Velocidad de ataque Daña a los enemigos Se da velocidad de ataque Y el cuatro Morgana LFA Y se eleva en el aire Consome las marcas De los enemigos Frente a ello Influye daño Y potencias Son máximos ataques No te creas Que me estoy enterando Pero bueno Ah, apuntas y disparas, ¿no? Primero hace un Hace daño en cono Hacia adelante Después tienes Tres tiros libres Lineales Que tienen bastante alcance El plus te da inmunidad A inmunidad A ataques enemigos O sea, inmunidad A CC Inmunidad A que te dejen parado En algún lugar O así Vale Luego Su pasiva es importante Porque mientras más habilidades Les metas Vas a ver que encima De los dioses Va a haber como símbolos Mientras más símbolos Tenga un dios Más daño le vas a hacer Y esos símbolos Los Y esos símbolos Desaparecen Porque les lanzas Múltiples habilidades ¿Hola? Sí Es que estoy viendo No me entero muy bien Habrá que verlo Sobre la práctica ¿Listo? Sí Sí No, qué, vamos Dale a ver Y vamos pensando Al hombre ¿Qué dice exactamente La letra? Ay, no Qué flojera Y apareció mi mamá Pidiéndome traducciones A toda la canción Es que canto ¿Tu madre? No, no Yo digo en inglés No, la traducción ¿Qué dice exactamente En inglés? Tu No sé qué No Pero qué dice Pero qué dice Your pecs O qué Es que no sé Your pecs ¿Vale? ¿Y qué te parece ese nombre? ¿Y qué te parece ese nombre? Your affection No, no, no No lo decía con sarcasmo No lo decía con sarcasmo O sea Pero lo dices en serio Sí O bueno En vez de Your affection Usamos la otra canción La de Snowflakes La de ¿Cómo iba la de Snowflakes? Pero a mí me gusta Your affection Your affection es genial Todo junto además Con dos Fs Your affection Es genial Sí, está chido, ¿eh? Y de etiqueta ponemos You Y es como You Y es como Yo, ¿qué? ¿Tú qué? No me importa, tú Ah, qué bueno, qué bueno Sí, sí, sí Your affection Eres un puto genio ¿Crees que lo había dicho con sarcasmo? Sí Ha habido un momento en que sí Lo que pasa es que ya he dudado Ha sido Me he quedado dudando, la verdad Me parecía más ¿Sabes? Your affection está bien Joder Mola Lol Tiene el nombre de clan Your affection Y luego You Your Sí, sí O sea, el nombre de clan es Your affection Ajá Las etiquetas es You Y Y Your Si quieres Y Y Y el nombre es Your affection Ah, qué guay Your affection La, 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 la Qué rara es corriendo ¿Cómo qué rara está bien bonita? Mira, mira Ella sí es bonita Pero lo que mola es El sonido de los zapatos Ah, yo no tengo el sonido Smythe No, ah, no, no, pues es de zapato, como de zapato de tacón un poco No, él, pues lleva tacón 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 No se la ve bien, siempre se la ven de espaldas Sí La única forma de verlo por delante es hacer el back, el, el V de burro Y verla por delante y cancelarlo enseguida No sé yo qué tal se me va a dar esto Ahí me pica, me pica un poco ¿Qué te pica? Como en la fritura Ah No, pensé que se me pica el cachet o algo El que no Uy 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 Uy, se ha tirado un espadazo Joder Dios No sé lo que hace, pero mola Uf Es en serio Nadie, nadie Voy a ciegas ¿Qué haces, qué haces, quieto ahí? Rascarme Sí, no, no te recomiendo quedarte quieto cuando el enemigo está detrás tuyo Ya, bueno, pero ahí he arriesgado, eh Y no ha ocurrido nada Uy, un espadazo Tengo que hacer con lo que haces Uy, esto va a ser bueno Sí, es como que les echa hacia atrás, ¿verdad? El dragón los echa hacia atrás ¿Puede a alguien dejar de ser tan inútil en este equipo y tratar de ayudar a los demás? No Joder, le he tirado de todo, pero no, le mata Sin serio No puedo hacer una puta mierda ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa? Flora, flora fricción Oh, me han metido en una piel de cebolla Ah, ok Me he escapado Lo que no sé es cómo matabas ¿Con qué matabas? ¿Con qué habilidad? Con cualquiera Se me regeneran súper rápido, ¿por qué? Ah, porque la cabrana tiene un chingo de cualidad No sé, no sé qué pasa No sé dónde estoy ¿Cuál es nuestro sitio? Dime, rojo o azul No, rojo Vale Me paniqué Un aliado ha sido asesinado ¿Qué sensación de que viene una mujer hacia aquí? ¿Qué sensación de que viene una mujer hacia aquí? Por el sonido de los zapatos Lol ¿Cómo moda ese dragón? ¿Por qué no usas tus abogados? Si no paro de usarlas Pero soy muy malo Las utilizo mal Toma Mira Si sabes que el 1 tiene 3 ataques, ¿verdad? ¿El 1? ¿Cómo que tiene 3 ataques? Oh, Dios No he visto el tutorial o sea No he visto el tutorial del 1, ¿verdad? El 1 tiene 3 ataques Mira, dale al 1 ¡Hostia, se me ha convertido todo en bola! ¿Qué ha sido eso? No corro Hija de puta, me ha matado otra Es que me hago un lío, me hago un lío, ¿eh? Con las habilidades O sea, puedo tirar con la ulti ¿Puedo tirar todas las habilidades o con qué? Porque se me ha marcado... ¿De qué hablas? A ver, no, pero tu 1 solo tiene 3 ataques 3 Cuando le das click a tu 1 Te permite lanzar 3 posibilidades La primera silencia a los enemigos O sea, no los deja lanzar habilidades La segunda Relentiza a los enemigos dentro de esa área La tercera Hace que Los enemigos que los golpes con esa habilidad Los ataque un 2 Un 2 Vamos, un 2 bot Pero, o sea, que les haga daño momentáneo Pues, prácticamente Luego, eh... Con el 1 Con el 1 Tienes 3 posibilidades ¿Y qué hago? ¿Pero qué tengo que darle? ¿El 1, al 2 o al 3? Eliges Eliges cuál darle tú Tienes que... O sea, le das al 1 Si quiere usar la primera Lo vuelvo a dar al 1 Vale, ¿qué hace el 1? ¿Qué hace el 1? ¡Ah, te lo acabo de decir! Sí, sí, pero no estaba... El 1 silencia al enemigo Silencia, vale El 2 se le empuza Y el 3 ataca extra Vale, he muerto Ah, vale Cuando doy 1 Y el 3 Ataque extra O sea, ataque extra Hacia los enemigos Tú no lo haces El enemigo sufre un ataque extra Si es fácil Vale El 1... Espera, a ver Joder, es que es complejo, ¿no? Complejo es muy fácil Comparado con otros 10 Joder Están machacando No me aclaro cómo ganar ¿Cómo no lo haces? Es muy fácil Ya, ya, pero que no hago nada No hago daño No se puede hacer daño Porque nuestro equipo es un pinche inútil Que no sabe cómo ayudar a la gente Y solo lo estamos muriendo por eso Vale, ya está entiendo 6-6-6-9 Vale, el 2 les ralentizaba Ralentiza, sí Voy a meter un daño extra Recuerda que mientras más habilidades de todo tipo le lances al enemigo, más daño le vas a hacer Sí, 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 eso hago, no paro de tirar cosas Me refiero a lanzar todos los tipos de algunos que tienes, el 2 y el 3, para que tu build te haga impulsar aún más arriba ¡Uf! ¡Socorro! Estoy muerto, no sé ni dónde estoy, me han vuelto para atrás, qué desastre No, es que el enemigo ya está fiñado, ¿verdad? Y nada, tú no has plato de adoptarte a esta... plato de adoptarte a esta chica Vale ¡Ay! Se ha puesto inmunidad, si no lo mato ¡Uy! Ahí me han robado la Kielker, si no lo mato ¡Mierda! ¡Mierda! Dabuti Love ¡Coño! Dabuti Love ¿Por qué es? ¿Por qué se le he jugado yo? Anubis ¿Quién? Anubis, ha sido, sí, sí, lo he jugado Mandaron un enemigo al más allá Ok, ya se puede hacer un poco más ¿El que, perdón? Que ya se puede hacer un poco menos ¿El que, perdón? ¡Tu afectión! ¡Tu afectión! ¡Me han envuelto otra vez! Ay, no, no he podido salvarme No he podido salvarme ¿Dónde estoy? Nuestro lado es el rojo, ¿verdad? Sí Hola, ayuda, hola, ayuda Voy, 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 te juro Oh, socorro, socorro, socorro Me están friendo Estoy muriendo, muriendo demasiado Joder, ¿cómo sigas terriblo? No hay nada que se pase en esta partida Tú solo trata de adaptarte ya Ya, ya, no, pero que llevo 7 kills Que me ha matado 7 veces que me van a reportar Dijo quién está Ya lo sé, pero que no me maten tanto a mí Hostia, que estoy fuera Está fuera Hijo de, pero que pa... Mierda Me han sacado Me han sacado o me acabo de volver loco Estaba dentro del área Dentro Y de repente estaba fuera No hay ningún Dios en el equipo enemigo que pueda hacer eso A menos que hayas estado en la entrada Y Athena que haya sacado Pues algo así Pues algo así Porque acababa de entrar Y de repente me he visto fuera Y creí que me estaba cargando la salud Y cuando me he fijado Digo estoy fuera Y al volver Por un segundo me han matado De seguro Athena te envió para atrás Hijo de puta Ahí creo que ahí, ahí he ayudado Socorro Socorro, socorro, socorro Hostia, otra vez me han hecho lo mismo Hay algo que te tira para atrás Es Athena Si te pones en la puerta de la base Te va a enviar para atrás O sea, si te quedas en la puerta de la base Otra vez Hostia, he matado a uno Creo que he matado a uno No sé cómo A ver He hecho una kilita No sé cómo Hostia, otra vez Un enemigo asesinado ¿Quieres que le podemos dar la vuelta a esta partida? Que buen chiste Mandaron un enemigo asesinado Pues tampoco vamos a poder hacerlo Si siguen ignorando los minions Estoy bromeando De hecho si hay forma de ganar Pero no lo creo Si los minions siguen entrando El uno Voy a meter el dos Oh Que gracia Oh Dios Oh puta, hostia Oh Que hijos de puta Pueden estar Hay varios en un clan Que hijos de puta Creo que permiten cinco letras en el clan Si, permiten cinco Me acabo de dar punto Yora Fiction Yora Podemos poner Yora Lo primero No, no Solo Puedo Solo que vamos You Vale You Yora Fiction You Suena bonito Si Yora Fiction Mataron a uno De los tuyos No te hagas uno No te hagas uno Solo esa Izanami No la intentes Ya me he puesto un inmune Pero no sé si No te he matado La Izanami estaba medio Con robo de vida Y velocidad de ataque No tenías oportunidad Contra ella Menos que la one shot Pero por suerte Hemos perdido a tiempo Antes de que me maten Me he escapado Me he escapado Me he escapado Me he estado persiguiendo Con invisibilidad Es tu último Continuar Vamos a hacerlo De clan Rapidísimo Gran Nombre Your Afection Afection Llevado WF Si yo creo que si A ver vamos a mirarlo Si verdad No se que quedemos como unos burros Yo creo que si 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 A ver Google translate Your affection Google Translate Que tecleo más Despacio Con la Con la izquierda Con la izquierda Afection Con dos F Significa afecto Y si lo ponemos Al revés Es con dos F ¿Y Mander? Es con dos F Estás lejos del micro Te escucho una mierda Que es con dos F Pero ahora te lo confirmo Ahora te lo confirmo Ok Entonces Your affection La etiqueta es You Y ya está ¿Estás listo? ¿Afected? ¿Listo? Si 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 Ok Crear Ah Estar no está disponible You no está disponible O a ver Déjame intentar otros Pero Eso me lo imaginaba No La etiqueta no está disponible You no está disponible ¿Qué tal? Your Yo 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 Ahí está Yo Ok Déjame te invito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Invitaciones Vamos a invitar a Este hombre de aquí ¿Dónde está tu nombre? Yo Soy yo Invitar al clan Ahí estás Invitar al clan Your affection Ah que guay Entra el hijo de pedra Muy bien Unirse al clan Le manda un premio Lol De nada Ahora el clan Le vamos a poner una foto Bien bonita Mira que tal Que tal si le ponemos la de Que foto le ponemos al clan No sé Ahí ya Vamos a ponerle este al corazón Porque pues your affection Jaja Vale ¿Y dónde se ve esto? Solo yo Porque soy la líder Aunque puedo hacer esto Integrantes ¿Dónde estás tú? Pepe Prince Promover Ha sido promovido No sé qué No me ha salido nada Eres un oficial Aunque eres oficial Eres el segundo al mando No te puedo promover al líder Porque dejo de ser líder Vale vale Lógico Pero no lo veo Yo no lo veo Mira Vete abajo Sí A la derecha Donde están las dos espaditas juntas Que es el clan Ah sí Sí Ahí veo el corazón Sí Yo ahora fijo Yoa Ey me mola el yoa Yoa Sí Luego vete integrantes Y ahí aparece tu alcance Y con el estado El nivel Y ya está Tú eres líder Digo tú eres oficial Y yo soy líder Vale Oficial y caballero Sí Y mira De hecho si te fijas Puedo poner un estado Vamos a poner Your affection Ya está ¿Dónde está puesto eso? Es que hay un chat del clan Pero ahorita creo que no está disponible el chat Porque apenas metieron la opción de vuelta Así que vamos a ignorarlo Admin Y pues ya está Muy bien Qué bonito Estamos parte de un clan Qué guay Vamos a jugar la última partida ¿Te pareces? Estoy cansada Vale Venga Muy bien Espérate No sé con quién jugar Wait a moment Tengo que tomar una decisión Muy importante por lo que veo Sí Voy a jugar con alguno de los que ya tengo algo de adoradores Muy bien Jugado con una nueva A ver 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 A partir de Ares 1 2 3 4 5 6 7 Uy Acabo de jugar con él Y ha sido un fracaso No me apetece Era Bueno me cambia a GEP Por lo menos es divertido Voy dando vueltas de un lado para otro ¿A quién te cambias? A GEP Me voy a poner a GEP A GEP Pensé que hiciste GEL y te iba a decir ¿Vas a jugar con alguien tan complicado? GEL? ¿Quién es GEL? Eso es lo que te pones cuando te duchas Tengo ganas de salir del disco ahora mismo y no volver ¿Por qué? ¿Por qué? Por ese terrible chiste Ah vale Lo siento No sabía que era tan terrible Bueno cambiamos de tema Your affection Your affection Jugaré con Nate Váyanse Chicos A la puta Que horrible skin me hicieron ¿A quién? Una skin que le sacaron a Nate Que se me hace horrenda Oh Horrenda Ay contra Nate A ver entonces ¿Qué hemos dicho que iba a jugar yo? Que no me acuerdo GEP GEP GAB GEP 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 Que feo es el cabrón Déjalo se me hace bonito Él es una muy buena roquita Hombre al fin Al fin algo interesante Él es una buena roquita Déjalo Voy a usar la skin de enfermera ¿Por qué no? Chíguense Ah guay Está muy bien Yo creo que está muy bien ¿No? Es que Imagina Te voy a contar la historia De cuando estaba en mi Intensa Camino hacia Masterizar a Nate A nivel 10 Entonces Hace muchos años En Smite Masterizar a un personaje A 10 Era súper complicado Entonces Imagínate que Tenías que Hacer un chingo De partidas Entonces Mientras yo hacía Eso para subirla A 10 Pues Estaba reuniendo Gemas Porque antes Era incluso Más Era más 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 Difícil Conseguir Gemas Entonces Imagínate Que la skin Cuesta Y sigue Costando Y sigue Costando 400 gemas Entonces Imagínate que Yo hice Todo lo posible Para obtener Esas 400 gemas Para obtener Esta skin Y ser feliz Por una vez En mi vida Entonces Imagínate que Cuando por fin La tuve A nivel 10 A maestría 10 Tuve las 400 gemas Y me compré Esa skin Y yo era feliz Hasta que ocurrió Lo que ocurrió Que supone Que tenía que Cambiar la cuenta Porque Yo jugaba En el servidor De la TAM Y iban a cerrar Los servidores De la TAM Entonces Para hacer el cambio Tenía que Transferir mi cuenta De la TAM A una Pues Estadounidense Y para hacerlo Pues estaba esta página Donde pues Lo hacías ¿No? Casual El problema Es que Aparentemente Nunca me Transfirió la cuenta O sea Yo le di a Transferir Te juro Recuerdo Me recuerdo Me llego El pasado Dándole 30 veces Para que me Transfiriera la cuenta Solo para asegurarme Y nunca lo hizo Y se perdió Pero O sea La transferencia Le decía este Y salió mal ¿Se bugueó O se te pasó? No, no, no No sé qué pasó A mí me decía Oh La transferencia Ha sido exitosa Y de todas maneras Lo hacía más veces Para no perder la cuenta Y aún así Nunca Nunca Llegó la cuenta Desapareció Joder ¿Y toda tu felicidad? Todo mi esfuerzo Joder Acabo de coger El de maná Y eso que soy Guerrero ¿No? Sí Eres raro Pero como Nuestros compañeros Están en la derecha No sé Ah, genial Estaba pidiendo Uy Nos atacan No sé cómo era esto No me acuerdo A ver Tengo que probar Ah, el 1 Es con lo que rodaba Toma, hostia ¿Y el 3 qué hacía? Ah, el 3 Me daba Eso es Y el 4 No me acuerdo Hostias No me veo bien aquí Están Chamek History Bien Ahora mismo Esta es mi cuenta Preciada Tengo una Nath Maestría 10 Con la mayoría De mis skins Favoritas Oh, me están arrastrando Y te están arrastrando No sé, creo que No sé de buena opción Lol Your affection Your affection Pero cantándolo Te comes la A, ¿no? ¿Mandé? Que cantándolo Te estás comiendo la A Dices Your affection No Your affection ¿No? Se pronuncia Your affection En esta situación Un aliado Ha sido asesinado Quiero jugar con Jormungandr De repente ¿Por qué? No lo sé Porque con este no me apaño No me aclaro Eres ran Creo que lo iba a recordar mejor Pero me veo ¿Y qué vas a recordar mejor a los? Dios, me arrastran Yo solo me pregunto ¿Qué haces ¿Qué haces acercándote al equipo enemigo? Intentando acordarme Para qué servían las habilidades Algo así No creo que funcione así No sé qué hacer A ver ¿Por qué no salimos como Joa? Porque se está cargando el clan ¿Cómo que se está cargando? Porque todavía no se ha terminado de crear completamente Y está esperando que llegue a los servidores Y todavía no se ha cargado Y ya está Ah, ¿en serio? Ah, yo creo que era inmediato No Ya No, sal de ahí Sal de ahí Sal A ver Me han metido de todo Me veo un poco inútil con el jefe No puedo ser una puta mierda Otra vez No puedo ser esto Esto es imposible Esto no acaba de ser en mi cara No puedo ser Dios mío O sea ¿De verdad me he salvado? Está complicado esto Ahora tendríamos que rendirnos Y empezar otra No, dije que esta era la última Por eso Para Pero para que la última sea guay No esta mierda ¿En serio? ¿Cómo nos puede costar matar tanto a esa mierda? ¿Por qué son muy valios? Oye Este es malísimo El O sea La básica De la roca Es malísima Solo puedo hacer Algo con habilidades Y ni siquiera sé Por qué Estás tratando De hacer daño Con un soporte Un aliado Como En la batalla Algo tendré Que Ya Pero Tendré que hacer También Los Jormungandri Y podés En serio ¿Me ha troleado? Sí Caíste Como Un imbécil Cree que lo iba a matar Digo Que quietecito Y luego se escapa Quieren arruinarme Toma Esto es fácil ¿Por qué lances escudos Cuando nadie Nuestra escudos? Para Porque era para ti No lances escudos Cuando no se necesitan Escudos Pero si era para ti Era un regalo Estoy muerto Buah Qué fracaso De partida Ya verás Que pronto Va a decir El equipo Que nos rindamos Un enemigo Ha sido asesinado Un aliado Murió en la batalla Esta partida Esta partida No se vale Sí, vale Y tú crees que la próxima Vez que juguemos Ya tendremos el clan Sí Sí Ok Voy a hacer de pocket Pocket tuyo Bueno, si eres un buen pocket, deja de huir, don Kepri ¿De huir? No, ya, sí, ya había cumplido mi función Mataron a uno de los tuyos ¡No! ¡Muero! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hades está a un pez? Ya Joder, qué paliza Esta partida es la peor ¿Se habíamos hecho cuatro kills? Ya ves ¿Cómo ha creado ese milagro? ¿Alguien se puede hacer algo? ¿Habrá sido tú, claro No Algo es algo La, 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 la Ahí se ha estado bien, ¿no? Me voy Sube ¡Mierda! Kepri, 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 kepri Uy, me he equivocado Me he equivocado de Me he equivocado de botón De botón ¿Qué es esto? Quería hacer otra cosa y miedo al enemigo Minions ¿Ves? Sabe que van a poner la rendición Dale F7 si no se va, o sea, no va en la central Yo le he dado al F7 Yo le he dado al F7 No, le diste F6 Le diste F7 Que no, que le estoy dando al F7 Te lo juro No, le diste F6 Por accidente Que no Que le he dado F7 No, que le diste F6 Porque es la única que le dio a F7 Que yo le he dado a F7 Le estoy dando Uy, Pepe, me parece que le diste F7 Que no Se van a rendir Vamos Ese voto El voto nos va a cagar No Le diste F6 Por accidente Que no Tengo la tecla de F6 Llena de polvo De no utilizarla Le diste F6 Por accidente Mi ahora buena Gini Con nuestros policeros No me jodas que no A ver se ve donde El chat o algo No, no se ve en el chat No, no puede ser No se quiera saber Solo se sabe Quien inició la votación Más no Que votan Oh, bueno A ver un momento A ver si yo le hubiera dado F6 Se hubiera quitado polvo No, no se No entiendo Yo tampoco le di F6 Eso estoy segura No se Siempre que va a ver Su render Miro La tecla Antes de darle click Yo también No se No entiendo Ay, ya no se nada Bueno Me voy Pepe Me voy Oye Es que no No le des Otra vez Que no le demos O le des O le de A F6 Otra vez Pero que ha pasado No, no No se que pasó Uno de los dos Le dio a F6 Y no tengo ni puta idea Quien fue Bueno Que eso No le demos F6 Otra vez Y que un día Te levantes Y nadie te conozca Nadie, nadie, nadie Y te acerques a las personas Pero aún así Nadie te conozca Oh, Dios Vale Eh Eh Que no te hagan Al TF4 Y te aborren Ajá Y No lo sé Es que me he quedado Tan bueno Que ¿Ves el El nuevo aspecto De Ratatos Sí Vale Pues Que no te levantes Si tengas ese aspecto Y no te lo puedas cambiar ya Definitivamente No quiero que eso pase Así que Te voy Tú me acudías Pepe Chao 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 A ver Un momento Ah, sí Sí, sí, sí Sí lo apunté Sí Your Faction Bueno, pues vámonos Eh Vale Vale Sí, ¿no? ¿Cómo se salió de aquí? Salir del juego Ok Your Faction Your Faction Your Faction Your Faction Pase de batalla Saluda a un enemigo Durante una partida ¿Cómo coño se hace eso? Dile a tu compañero Eres lo máximo Salta 15 veces Antes de que empiece la partida Joder Eso lo podía haber hecho Mierda He perdido 500 de algo Your Faction Joder, hasta que sale del juego Aunque aquí se supone que ya ha salido Pero ahora sí No, in itself, yes Pues venga, pues vámonos Va, amo Oh, 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 no Oh, os, os, os Sí, 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 sí Sí, 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 sí Joder, hasta que sale del Rancho